Música Como estudiante online me enfrenté a varios retos académicos. El primero escoger el claustro en el que iba a estudiar y el segundo acostumbrarme como a los horarios, a las entregas, al corre-corre, a Mercadona, a Ikea y bueno todas las palabras de España y a esos nuevos marcos europeos en administración de riesgos y de finanzas. Yo desde hace tres años siempre tuve mi sueño de graduarme acá en el lugar, viajé más de 8300 kilómetros para estar acá, es un sueño hecho realidad, atravesar literalmente casi medio mundo para estar acá, pero los sueños se hacen realidad y EUDE hizo parte de este nuevo sueño. Música Bueno este año fue muy cool, como diríamos en Costa Rica muy tuanis, superó mis expectativas tanto la parte profesional como personal. Que en este acto de clausura ha sido muy emocional, es como cumplir un ciclo de esa como victoria de haber terminado este máster con mis amigos que formé en este año, de lo logramos y finalizar una etapa de un objetivo que me había propuesto hace años, ha sido genial. Música Música